Sábado noche, 19.80 Tengo bebida fría en la nevera Luces neón por toda la escalera Toque de glitter, chupito de absenta Y me pongo pibón Pues esta noche pasa algo que tú y yo Gotas de dulce pa' que vuela Y se va calentando el ambiente Que te busco entre toda esta gente Dime, dime, dime dónde está Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas al final se encuentran Dos trocitos de fruta Si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta ¿Quién quiere fiesta? Nocho ochentera, toda noche entera Hay una cuerda quietera Pero ven con quien quieras Nocho ochentera La noche entera Cógeme la cadera Que bailamos la lenta tú y yo La noche entera Era, era Como una noche entera Era, era La, la, la noche entera Era, era Como una noche entera Era, era Que lo haremos Lo haremos como en Las Vegas Lo que pasa es que aquí se queda La policía en la puerta Pero nadie nos va a frenar No, 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 no Y cero Que esta fiesta no acabó Dame dos, bien verón Y salimos al balcón a gritar Que la vida es pa' disfrutar Que no sobran ganas de amar La vecina empieza a picar Que quiere subirse a bailar Que quiere subirse a bailar Que quiere subirse a bailar Muchacha entera Cada noche entera Hay una cuerda que te da Pero ven con quien quieras Muchacha entera Cada noche entera Cógeme la cátedra Que bailamos la lenta tú y yo La noche entera Como una noche entera La noche entera Como una noche entera Tu boquita de fresa Mi mojito de menta Las cosas bonitas Al final se encuentran Fuerte todo el mundo Fuerte todo el mundo Oh Toda la noche entera 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 Era, era, era